¿Cómo se verim? ¿Cómo se verim? ¿Cómo se verim? ¿Cómo se verim? ¿Qué es decir? Se verim, por ejemplo, es más o menos, vamos a decir, 10 segundos. Entonces también la tikiya necesita 10 segundos. Si la se verim es 15 segundos, también la tikiya 15 segundos. ¿O no? Entonces la respuesta es, necesita tiempo de toma para hacer se verim. No para que se verim, para hacer se verim. Si puedes ver, por ejemplo, la se verim está normal en 10 segundos. Ahora que ese personal, estos se verim largo, otro lado, esto no tiene que ver. La tikiya necesita como debe de ser, no como hace perforado. El shvarrim hizo 10 segundos. La persona normal, todo el mundo, hace 10 segundos. Pero esa persona hizo largo. En 10 segundos hizo 13 segundos. La tikiya que necesita 13 o 10, no. Debería ser 3, pero es 10. O sea, no comparado con el shvarrim. De él, el A. Sino como debe de ser, como es lo común. Como es común de todos los mundos. Y explica a mí ese mismo asunto con el shvarrim dura. Es igual, o sea, lo que es tarde, la persona va a tocar los shvarrim, independientemente de que la tikiya sea la renuncia. ¿Dónde está exacto? Cuidado. Shvarrim dura, ¿cuánto toma? 16 segundos. A tikiya, también 16 segundos. Pero esa persona hizo largo. Shvarrim dura hizo 20. No, no sé. Mira, tiene los 16 segundos. Más, ¿verdad? 16 segundos. En esta acertada, ¿qué hay? 16 segundos. Ah, ya ahora sí senten. ¿Tú bien? Sí. Sí.